Coronel, hombre. Osito, ¿tú quieres platicar también? A los que vas a chico. Dámelo descalabrar, mato. Ajá, niño, ¿está bien? Por favor, emergencia. Muy violento, muy violento esto. Está bien que el corte de telos está muy feo, pero tampoco está bien. Está bien que traigo el control, hombre. Está bien que trae casco, pero oigan. Sí, hombre, qué barato. No lo pases, querida, ¿eh? Muchas gracias a todos ustedes. No digo desorden, mami, pues, oye. Oigan, los siento a todos muy agresivos conmigo, ¿eh? Ay, qué traes casco. Tan feo, tan feo, me quedé cool. Debe ser hermoso. En Tengo Talento, Mucho Talento, reconocemos que sí, el talento viene de muchas formas. Hola, yo soy Bárbara Cárdenas y les doy la bienvenida a los mejores momentos de Tengo Talento, Mucho Talento. Agárrense, comenzamos. Quiero ver cómo se siente porque a mí sí me gustó. ¿Puedo romper la botella? Espérate, espérate. Ay, no, espérate, no. No, ya, mi amor, ya. Patrecito, ¿verdad? ¿Para dónde? A mí date una así. Méndiga. Échala así. Ejato. Calla, calla. Ay, espérate. Ay, eso. Bien. ¿Y por qué no vas a practicar otra cosa tú, coronel? Osito, ¿tú quieres practicar también? A los que te vas a hacer. Ay, 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 ay. Está bien que el corte de telos está muy feo, pero tampoco está en la botella. Está bien que trae igual el control, hombre. Está bien que trae casco, pero oigan. Sí, hombre, qué va a ver. No lo pases, querida. Muchas gracias a todos ustedes. Métigo, desorden, mami. Oigan, los siento a todos muy agresivos conmigo, eh. Ah, es que trae casco y todo. Tan feo, tan feo me queda el corte. Debe ser hermoso. Yo sigo innovando, raperos de México se pasan al otro band. Fuera, fuera. Yo sigo avanzando, me siguen envidiando, soy visionario. Dicen que soy un mazón, el trap es mío, como jefes, es con Amazon. Vengo del futuro y yo les aseguro, su descenso segura. Así como avión, bajando por las nubes. Ellos bajan, pero no pasan. ¡Fuera, fuera! Mejor ya piensan que yo les ayude, soy un rockero aquí en Madrid hasta el futuro. Mi amor, se te fue la pista, papi. Vengo del futuro también y vas a estar vendiendo celulares como en un año, más o menos. Repete. No tiene, mira, te tienes que juntar con papel. Bueno, tampoco tanto, con papel, pero... Yo te oí como que tienes un flow como que estás regañando a alguien que dejó su cuarto ahí. Mira nomás, estás dejando ahí y luego no tendiste aquí la cama. Así es su pista. Es que yo sentí que la pista iba por un lado y el otro, ya hubo un mes en que sí se le montaba bien. Pero por otro lado, me sacaba mucho de onda, que tu flor estaba aquí, vengo del futuro, y la pista andaba en otro lado. Que no se le entendía mucho también, ¿no? Sí, ajá, le faltaba adicción ahí. No tiene ningún paso, y Lalo, ahí estamos, hijo. Yo creo que hubo... Sí, pues gracias por la oportunidad de venir aquí a Los Ángeles. Sí, mi amor. Sigue preparando, Eduardo. Oye, púntate con compositores también. Gracias. Y olvídate de mi amiga que te iba a presentar, estás muy rudo. ¿Qué tal, eh? ¿Cuál de esos talentos que te presentamos fue tu favorito? Por favor, déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Y ya lo sabes, si te gustó este video, dale like, compártelo, coméntalo, pásalo a todos tus contactos, lo que quieras. Y no te olvides de visitar EstrellaTV.com para conocer toda la programación. Yo soy Bárbara Cárdenas, hasta la próxima. Bye, bye.